Yo también te voy a extrañar, hermosa, besito, pero ¿sabes qué? Vamos a estar súper conectados, ¿sí? Todo el tiempo. Me pone muy feliz que haces este viaje. Te la mereces. Tómate. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo vine porque tu papá me avisó que te vas de viaje y que vas a hacer un viaje muy lindo. Te tengo un favor, yo no conozco Londres. Me dijeron que es una ciudad preciosa. ¿Vos podés observar todo lo que veas así después, cuando vos vuelvas... ¡Cuando vuelva! Quiero que ustedes dos vuelvan a ser novios. Papá, es tu amor verdadero. Fanny, es tu amor verdadero. Tenemos... Antes de� textedo. ened, bueno... Habla.